Restaurante El Sarandeado presenta En el restaurante El Sarandeado, te cuidamos desde tu llegada. Ingresa a nuestro restaurante, pasando por la cabina de sanitización y disfruta de nuestros deliciosos desayunos tradicionales y mariscos con fusión regional del norte de Sinaloa en nuestros amplios espacios sanitizados y mesas con sana distancia. Visítanos en Malecón, nuevo número 1870, Colonia La Lima o llámanos al 6671-4652-53. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, ofrendando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, concluyó su gira por Sinaloa. Este fin de semana fue de dos días. Inicialmente se había mencionado que eran tres días. Hubo algunos ajustes. El presidente estuvo finalmente en la zona de Mazatlán, en Picachos. Sobrevoló y concluyó así su gira en la zona de los avances de la presa Santa María. Igualmente el puente El Quelite. Se esperaba que hiciera un evento ahí en El Quelite. Finalmente no se realizó. Fue únicamente un sobrevuelo y así concluyó el presidente de su gira de trabajo. Que destacó, además de todo, la lectura política que hubo el fin de semana, ya lo hemos comentado. Destacó también que durante su gira por Badiraguato, un grupo de medios de comunicación, la comitiva en la que encabezaban algunos medios nacionales, los enviados más bien a esta gira, pues una unidad del periódico Milenio llevaba videocámaras en el camión, en la van, y pues captaron un retén de soldados en guaraches, como diríamos aquí coloquialmente en Sinaloa, y dicho sea con todo respeto, pues que son personas que a veces están uniformadas, pero que no pertenecen a la milicia, sino a los grupos delincuenciales. Bueno, pues ahí al parecer encontraron un retén de este tipo, ahí en Badiraguato, en la zona alta, por cierto, de la sierra, hay imágenes, según G. Blanco, y otra unidad lujosa, y estas personas que hasta tenían, pues aparentemente ahí, pues un implemento para que se bajara la velocidad de quienes circulaban por la zona. No los agredieron, pero sí les preguntaron a dónde iban. Eso fue el viernes. El sábado, nuestra compañera Josefina Rubio esperó al presidente, ahí en el hotel en el que se hospedaba por horas, hasta que salió el presidente, por cierto, sí le dio entrevista, y le preguntó directamente de este tema. Esto fue lo que le respondió. De la tuna, pregúntale si estaba enterado. No, 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 no tengo información. ¿No estaba enterado? No. Fue noticia nacional, porque incluso abordaron a los de prensa que iban a su evento. Sí, pero no tenía información. Yo no supe nada, y quién sabe si sea verdad. ¿Quién sabe si sea verdad? Yo no supe nada, dijo el presidente, y el tono, pues, llamó mucho la atención. Más tarde voló a Picachos, la mayor parte del tramo, y posteriormente viajó en una van junto a las autoridades locales, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, en Mazatlán, repito. Y ahí en el evento de la Picachos, que se había citado privado, pero que acudimos a los medios de comunicación de cualquier manera, atendió a los medios, y esto fue parte de lo que dijo. En algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. ¿No es que los grupos delictivos estén tomando ciertos territorios de Sinaloa? No, eso es lo que dicen los conservadores. O sea, eso es lo que ellos dicen. Pero no les creen a los conservadores, porque si ustedes les creen a los conservadores, pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión. Pues así las cosas, Javier. La primera parte de lo que hizo Nacional, ya por si la visita de un presidente lo es, pues esta gira por Badiraguato. Mira, preocupante, ¿no?, por la política nacional de abrazos, no balazos, y primero, pues minimizar este asunto que se vivió allá en Badiraguato, y todo el mundo, pues quien vivimos en Sinaloa, nos hemos topado en varias partes del Estado, no solamente en Badiraguato, sino en algunas carreteras, en algunas comunidades, incluso en algunas colonias, que hay gente armada que no sabe si son autoridades, que parecen autoridades, pero por la forma de vestir y los vestimentas te das cuenta que no pertenecen a las corporaciones. Y lo primero que te preguntan es, ¿hacia dónde te dirigen? Verifican tu número de placas y verifican tu identidad. O sea, tienen una gran información sobre cómo se mueve. El hecho de que diga el presidente que hay gente de que está vigilando que no suban con armas, pues la pregunta es, ¿no es acaso la autoridad competente, la responsable de que esto no suceda, de que no haya personas que anden armadas en las calles, en las colonias, o en la zona serrana, o están aceptando ya que civiles armados asuman este papel para cuidar a las zonas serranas como sucedió en este asunto? Yo creo que una de las preocupaciones más y las cuestionamientos que le han hecho el presidente es en este sentido, de que se está dejando que los grupos delictivos en todo el país asuman el control. Hemos visto imágenes bastante preocupantes y también en Sinaloa ya sucedió, de que grupos armados despojan de sus armas, corretean, persiguen, insultan a elementos de la Guardia Nacional y al Ejército y no sucede nada. Y el presidente, bueno, pues dice que también son seres humanos y lo más preocupante es que el secretario de la Defensa Nacional ya también salió a decir esto mismo, cuando se esperaba que saliera a defender a su tropa, a salir a, bueno, la pregunta es, ¿para qué están desplazando tantos militares en todo el país? Porque hay informes de que se ha ido aumentando la presencia militar en las calles, sin embargo, la violencia va en aumento. Este caso es preocupante y no es la primera vez que grupos armados se ven en las giras presidenciales. Hay que recordar que en Tamaulipas, a inicio de su administración, se dijo que el presidente tuvo que cambiar de ruta porque se habían percatado que había un retén de un grupo armado de civiles que no se supo quién era. La pregunta es, entonces, ¿quién cuida al presidente de la República? Los servicios de inteligencia que tienen que estar muy atentos a donde se mueve y se desplace el presidente deben estar inviando los posibles riesgos que puede ser y cuáles serían las acciones a asumir para que el presidente no le vaya a hacer nada junto con toda la comitiva. Era avanzada, ¿no? Así, normalmente una avanzada. Se sabía que iban medios de comunicación a Badiraguato y, bueno, pues la pregunta es que dicen que los medios que fueron detenidos pues que no eran militares, ¿no? Incluso las imágenes que podemos apreciar pues se ve que son ciudadanos o civiles armados con tipo de armas militares y con algunos uniformes similares a militares. Bueno, esto sí es preocupante sobre todo la postura del gobierno federal. Así es. Milton. Sí, ahorita hay que ver mucho lo que es la imagen que estamos viendo y cuál es el lenguaje. ¿Qué palabras le ponen a la imagen? Si viéramos la imagen con la voz del presidente diciendo lo que es pues obviamente no corresponde lo que estamos viendo a lo que el presidente nos está diciendo. ¿Por qué? Porque vemos la imagen para los que somos de aquí de Sinaloa pues estamos viendo carros que no son oficiales no son de la Secretaría de Defensa Nacional armamento que no es de la Secretaría de la Defensa Nacional y paran. Entonces, no es un retén no es un retén de la defensa no es un retén policial es un retén de un grupo del organizado crimen. Y después vemos al presidente diciendo no, es que son gente que cuida que no haya armas. Nomás le faltó decir que si son autodefensas como en Michoacán. creo que el presidente otro de los cargos que tiene es el de comandante de las Fuerzas Armadas Mexicanas y que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas diga ah, no, 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 yo no sé. O sea, eso te da a entender que para unas cosas el presidente le echa muchas ganas y para otras no. Entonces, cuando él no tiene el poder de la narrativa cuando sabe que la narrativa la imagen se le salió de foco y lo que se está diciendo no corresponde a lo que él quisiera rápido acusa ah, son los conservadores o sea, el enemigo público número uno son los conservadores les están creando confusión no, confusión es lo que él hace creer en su lenguaje porque el discurso presidencial no se asemeja a lo que estamos viendo o sea, el abrazos no balazos pues no, no corresponde a la realidad que se están viviendo en las calles del país entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? que si nos vamos a los orígenes de la violencia si nos vamos a los orígenes de la violencia ¿cómo empezó la violencia en el país cuando después de la revolución mexicana eran los mismos generales los que mataban y asesinaban para perpetrarse en el poder? ahorita pareciera que esa violencia o ese control del poder y el control en la violencia electoral se pasó a los cárteles Francisco, a tu punto de vista pues vamos de sorpresa en sorpresa con el presidente López Obrador cuando se muestran los videos parte de los audios y le preguntan a él dicen no, no me di cuenta o quién sabe si fuera cierto o sea, todavía lo pone en duda y ya después pues viene lo clásico algo ya que se volvió muy clásico no le hagan caso a los conservadores creo que cada vez más se desgasta más esa respuesta de parte del presidente López Obrador pues para tratar muchas veces de justificar algunos hierros que se toman desde el poder como en este caso no fue la declaración adecuada simplemente no le dio la menor importancia o eso fue lo que intentó y eso pues fue peor porque le subió de tono a a a ese evento dejen ustedes que haya ocurrido aquí en en Sinaloa o que se haya divulgado en el país cómo lo perciben allí en del bravo esta clase de de situaciones exactamente en el momento en que está haciendo un recorrido por la zona pues nada más y nada menos que al presidente de México y ahí sí ¿cuáles conservadores? ¿cuáles? ¿cuáles? ¿no? si son a los conservadores que él les manda él les dice que prefiere darle abrazos y no balazos si son a los que dice que hay que defenderlos porque pues pobrecito los señores delincuentes pues también son seres humanos correcto pero ¿dónde queda el ciudadano de a pie? imagínense ustedes que hubiera habido alguna aceleria allí en ese retén institucional de la Sierra Madre ¿no? hubiera habido un incidente con algún compañero o compañera de medios de comunicación imagínate imagínate entonces ¿cuál es el argumento del presidente entre sus respuestas? no pasó nada hombre o sea no hagan tanto escándalo lo cual nos quieren decir que esta situación debe tomarse ya como normal es decir que por donde vaya a pasar el presidente de México puede la delincuencia organizada organizar un retén pues nomás para ver nomás para preguntarte si traes armas no 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 entonces la verdad por más que el presidente trató todo este fin de semana de que se enterrara ese ese incidente pues no ese incidente son de esos que incidentes que no se entierran sino que quedan ¿no? como una especie de expo museo de los hierros que se han cometido en lo que va del actual gobierno en ese sentido porque vamos a decir que seríamos muy injustos de culpar directamente todo esto al presidente López Obrador de que se ha instalado ese retén ahí en la Sierra Madre muy bien ¿y dónde están las áreas de inteligencia? ¿quién cuida la vida del presidente de la república? ¿quién cuida la ruta por donde el presidente está volando o sobrevolando en helicóptero? ahí también hay fallas tremendas de parte de las áreas de inteligencia militar y naval ¿no? entonces pero que no nos vengan a decir que no los confundan los conservadores no si no nos confundieron ni siquiera los huaraches que respetuosamente portaban pues muchos de los que les faltó completar el disfraz de soldado con las botas pero pues ellos usan más cómodos el huarache de tres puntadas punto el tema es que el presidente comunica para su segmento Francisco él envió este mensaje de que no los confundan los conservadores él va a su base no le importa lo que se diga en los medios de comunicación ni quienes cuestionan pues este tipo de hechos y así lo demostró porque de lo contrario hubiera dicho vamos a dar parte de la fiscalía general de la república vamos a mandar un operativo a la zona etcétera sin embargo simplemente pues dijo son civiles no armados que no los confundan los conservadores etcétera después del susto que pasaron hay que decirlo también este equipo de prensa nacional y a trasito en el mismo convoy iban los medios del estado por cierto hay que decirlo y los mismos empleados también de las instituciones públicas que los trasladaban porque este era un convoy en el que iban unidades oficiales y unidades de algunos medios de comunicación como fue el caso Javier tu conclusión si el problema es que esto se va repitiendo continuamente en varias zonas de Sinaloa que nosotros y que no haya autoridad que ponga orden como conocemos continuamente incluso los del C4 se perciben por las cámaras de seguridad de que hay desplazamientos de convoy de agentes armados a veces actúan a veces no actúan y bueno se sabe incluso pues de varios funcionarios y hay que recordar que la campaña política varios de los candidatos a la gobernatura sintieron en carne propia esta situación en varios puntos los autobuses de los candidatos o de los convoy de los candidatos fueron retenidos por grupos armados que no eran militar ni policía entonces en Sinaloa se conoce muy bien esta situación de lo que sucede sin embargo en una visita presidencial lo que se presume es que debe haber una mayor vigilancia porque bueno pues se tiene que cuidar la vida no solamente del presidente sino toda la comitiva que viene él y para eso tienen servicios de inteligencia y parece ser que estos servicios de inteligencia ya no están funcionando o ya no existen se tienen que medir los riesgos que implica que un presidente de la república se desplace a una zona tan conflictiva y los riesgos y la forma que tendrían que sacarlo en casos de algún incidente ya hubo un incidente y el presidente quiere darle un sesgo totalmente distinto diciendo que bueno hay civiles que cuidan que la gente no suba con armas a la sierra y quien faculta a estos civiles porque tú ya le estás dando facultades para hacerlo te estás haciendo de la vista gorda de una situación que si debía de ser investigada necesariamente y la autoridad competente da una respuesta de tranquilidad y no tratar de minimizar esta situación que bueno que solamente se les preguntó pero si hay pues gente que los reporteros que no están acostumbrados esta situación que te paren en medio te la cierra un grupo armado y te diga a dónde van antes no los bajaron para revisarlos porque a veces puede suceder híjole dice vía whatsapp acá José José dice estoy escuchando la mesa siento que falló el equipo de seguridad expusieron al presidente dice ese es su punto de vista José Luis de la Rosa va a terminar su sección el presidente su imagen la quiere mantener limpia con echarle culpas al pasado pero la historia lo juzgará por su administración como presidente Chon Cepeda dice que irán los medios de comunicación si el estado tuviera una posición de choque frente a los delincuentes si hubiera muertos de civiles con daños colaterales y que dicen que por no ser ese estado de choque total ninguna posición les embona dice licenciado Eduardo González desde arriba la más alta esfera del gobierno así está que esperemos los de abajo mientras el presidente y los mandos de seguridad lo permitan ellos como mandos y sociedad en general como dicen coloquialmente nos tendrán con la pata en el cuello saludos amigos dice saludos a Belín Sunza a Gladys Cárdenas a Omar Reyes a Gloria de Mendoza también saludos Selena Ramos gracias Omar Reyes dice a Brachos no Balachos Francisco Treviño saludos fuerte abrazo a su familia también como no Sergio Díaz dice que triste escuchar a una persona así tan irresponsable ya que no actúa y no se pone a trabajar por el tema de seguridad está rebasado esas personas porque al presidente le faltan pues dice huevos para hacer su trabajo y que lástima tener un secretario de la defensa que no los tenga para no defender a la tropa Beltrán Elizabeth saludos dice se queja de un tema de mal servicio en el seguro social dice llegué a la una de la tarde salí a las siete de la noche muy mal servicio denos más detalles como no para darle seguimiento Omar Reyes dice conservadores dice me parece ridículo parece discorrallado con sus neoliberales y bueno muchísimos comentarios Milton tu conclusión bueno si nos fuéramos al siglo XIX así como le gusta al presidente irse a la historia esto es como si por ejemplo el presidente Juárez hubiera ido en el carruaje por todo Sinaloa y de repente pues lo para un retén de el tigre de álica y viene en ese retén no viene el presidente ojo vienen los periodistas del Aguizote que eran eran los medios de aquel de aquel tiempo o del padre Cobo entonces imagínate que los para no les pasa nada hacen la nota y el presidente Juárez dice son los conservadores o sea son los 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 del imperio los que me quieren acusar pues entonces es mucho ese ese cambio entre el lenguaje y la imagen entonces mucha gente de aquí en Sinaloa el presidente pues se evidenció obviamente es una base política de Morena es uno de los estados más leales entonces que pensará un morenista de CEPA que ve esa imagen y ve la explicación del presidente o sea le da la razón al presidente o piensa por sí mismo y dijo ah caray esto esto no concuerda no concuerda la imagen con la palabra y es así como en este último trecho de sucesión adelantada por el presidente en cómo la imagen lo que vamos a ver y lo que van a decir no va a concordar entonces ¿por qué? porque de una manera u otra el presidente va a ir con todo para imponer a su sucesor y va a hacer uso de hasta incluso podemos llegar a ver uso de violencia volvemos al tema de de los orígenes de la violencia en este México desde el siglo XX hasta ahorita fue la violencia gracias a los militares por los procesos electorales recordarás Francisco aquel libro que me regalaste Memorias de Gonzalo N. Santos que decía Fidel Velázquez dice no lo terminé a leer porque me brotaba la sangre de las manos dice de todo lo que lo que venía ¿por qué? porque ahí viene cómo se fue gestando la sucesión del poder prácticamente a balazos y sobre tumbas estoy escuchando y coincido con el presidente López Obrador los conservadores tienen infinidad de métodos de desestabilizar de hecho ahora solo se habla de eso del reten y no de su trabajo en Sinaloa Francisca Belló Jordá exdiputada local de Morena saludos Francisca le doy su fuerte abrazo hemos hablado abundantemente de la gira y los vamos a seguir haciendo un programa a favor de los conservadores les funcionó dice Mario Puente el presidente protege pues a la delincuencia dice Alejandro García saludos y bueno muchas opiniones la verdad de todo tipo en esta mañana también por acá José Luis de la Rosa saludos como no con mucho gusto y a toda la gente que nos siguen llegando hay algunos comentarios por acá por Whatsapp dice Alejandro Hurtado muy delicado el tema y creo que el Estado falló mucho en logística y trabajo política al interior quedó en evidencia qué vergüenza el presidente que tenemos al servicio del crimen organizado no nada más él dice también las autoridades locales y acá del auditorio dice otra persona entre otros comentarios Francisco tu conclusión mira no va a ser la última vez que el presidente ante un tema tan delicado pues rápido recargue la culpa a los conservadores a los neoliberales etcétera así ha sido y así va a ser la constante porque esa es la conversación que le ha dado resultado hasta ahorita al presidente López Obrador pero ya no podemos decir que es igual ya no podemos decir que es igual que hace dos años no yo he visto gente que se participó en el movimiento muy fuerte del presidente de Morena etcétera ciudadanos de AP no huesólogos no huesólogos y hoy están verdaderamente decepcionados es decir gente de a pie que se dio cuenta pues de que no que no eran así las cosas ¿por qué? porque bien si bien es cierto que el presidente le habla a su base social no debe de hablar a la base de todos los mexicanos independientemente de todo pero no no es así todos los días desde la mañanera ya sabemos cuál es el rezo para para mantener dividido al país porque se estima que así es como se va sacando más raca político electoral a medida que avanza el sexenio y desde luego viene el 2024 con la asociación presidencial hay cosas ante las cuales pues es muy difícil hacer algo es decir tú no puedes debatir ideas con alguien que sea fanático no lo puedes hacer pudiera debatir ideas con alguien que tenga sus principios etcétera y te lo rebata pero cuando de entrada de primera te descalifican de manera peyorativa de manera grosera en cualquier medio o redes o como tú quieras pues estamos hablando ante un panotismo enfermizo y recordando como decía Octavio Paz de que la ceguera biológica impide ver pero la ceguera ideológica te impide pensar ahora a estas alturas ¿qué tanto la ceguera ideológica impide a pensar a muchos? por no decir a miles guanmiñones y que esa ceguera ideológica es porque precisamente pues ya les gustó el billetito el billetito que siempre se repartió antes en los otros gobiernos PRI y PAN para motivos políticos electorales antes se llamaba solidaridad el programa me parece ahora ahora se potencializó más ahora hay más entonces ¿a quién le dan pan que llore? el problema es cuando llegue el despertar de todo este sueño que tenemos ahorita pues no sabemos ante qué país nos vamos a topar ¿por qué? porque cada día alcanzan menos los recursos pues precisamente para suministrar el combustible para los aspectos electorales y ya lo estamos viendo como se están jugando ahorita seis gubernaturas con todo Carlos Armando Favela dice ¿por en México hasta cuándo? otra persona del auditorio dice Florencio de acuerdo con Anismedia vemos muchos muchísimos que apoyamos a AMLO que ahora estamos decepcionados y obviamente es en contra de su mala dirección salud a la mesa Nora Castro Mesa dice lo que el presidente tiene es que es muy humano como ninguno de todos los que hemos tenido gracias Nora y gracias a todos nos vamos Javier 20 segundos bueno para quien dice que es humano pues habrá que preguntarle a las familias que han sido víctimas de la violencia en todo el país masacres veremos que dicen el trato que le da a las víctimas y a sus victimarios yo creo que cada uno de nosotros sabrá la respuesta muy buenos días al auditorio gracias Javier 20 segundos Milton coincido también que le pregunten a las mamás de los casi 4 mil desaparecidos o sea si es humano el trato a los victimarios muchas gracias Milton nos vamos Francisco 20 segundos así se pueden enumerar muchas cifras muchos datos sobre el humanismo del presidente ningún presidente quiere pasar a la historia como el peor de México pero los tiempos que estamos viviendo ahorita no es posible negar la realidad ante los ojos de todo el país y únicamente encasquetarla en ah son los conservadores eso es lo que no se vale y eso es lo que está desgastando poco a poco a este movimiento del presidente López Obrador que le va a alcanzar o le puede alcanzar para el 2024 bueno eso está por verse todavía yo creo que sí pero estaremos pendientes gracias Francisco bueno pues mando un abrazo muy fuerte cariñoso de amor pleno a mi nieta consentida y cumple años mi única nieta consentida cumple 14 años cabrera 14 ya 14 años María Fernanda cumple ya una excelente nieta hija estudiante no tiene ningún defecto la niña es perfecta este en todo sentido y la verdad pues es el orgullo el orgullo del abuelo un abrazote felicidades mija ya sabes el regalo hace como un mes me lo sacó Luis ya no cuéntate muchas gracias Francisco y también un abrazo hoy en su cumpleaños también a Rosalinda Rubio hasta allá hasta el campo pues creo la reforma felicidades igual sé que van a tirar el Miramar por la ventana Rosalinda pues provecho felicidades así las cosas gracias Francisco así nos despedimos se quedan en que vibra con el mariconcho Nedel Montoya y Carelli por supuesto Beltrán están muy pendientes en todo el grupo Vibra Radio y en nuestras plataformas digitales se queda con la semanera del gobernador Rubén Rocha Moya soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor Información Editoriales